bueno pues bienvenidos a la segunda parte de Brawl Stars y en la segunda parte de Brawl Stars es que vamos a jugar otra vez con Shelly y también nos hacen en especial tres escritores y también quiero un Star Power de Shelly pero no me toca no me toca un Star Power mira me quité mil ocho de vida desde lejos aquí está Shelly me mato y por qué por qué no no corre mira me mato el col me mato el col no 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 me mato el col me mato el col pero creo que le quedamos en segundo lugar bueno pues vamos a la segunda partida segunda partida también tengo otro video y en el video anterior era la primera parte oh mira somos dos Shelly un león y una rosa ya pum pum le mataron a la de esta no me voy a quedar campeando aquí y a mí no me voy a quedar en bañera ahí ya está ahí ya está se va a poner el el escudo ahí está te hizo invisible el león ay no 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 Lo bueno es que la Rosa nunca se ha puesto su escudo Así que tenemos que escapar Tenemos que escapar No, no, ya me rodeo No, ya estoy, ya estoy desde aquí Me mató Se va a ser Invisible Leon ¿Es el lugar? Ya está muy mal No, no está nada mal, no está nada mal Es que además eran dos sheds Mira, aquí me pongo Aquí me pongo Aquí me pongo Un trower Pero... Aquí parece que no Así que vamos, mira Tena Jump Uy No, no lo tengo No, no lo tengo No, no lo tengo No, no lo tengo No No No, me gasté bien feo la ulti Me gasté bien feo la ulti Muerte No, no se murió la de esta Ojalá se muera No Me mató Sí Vale Otra partida Aquí no está Atar, sí voy a usar atar Voy a usar atar Segundo Tercero El tercero casi siempre me quita copas Me voy a tocar los apóstoles porque si Tengo miedo que me salga Un bull Una shelly Una shelly O un darn O también una rosa y un primo O alguien así como que sea campeón Así que A Marta play ya La matamos La matamos Y tú en el shell Allá hay uno con nueve Hay que ir ¿Tú por qué no te pusiste tu llamo? No, una, una Piper Atara tiene a los dos No tiene a los dos No, 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 no bueno si contar aquí sí una copa para subir atar a vamos para aquella caja jajajaja muérete es un rico y dos son muy molestos no 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 matala pablo no mira hay un genio si me agarra ahí es porque yo lo mato ¿por qué lo matas? somos dos níticos no bueno amigo ahí viene mi amigo maten al chino no ya lo mataron si ya lo mataron ahí está rango 12 o 13 si 12 así que mi hermano va a estar jugando unas partidas cutis llame a Ulel ¿eh? llame Freddy venida por mí pero con la cara destapada chavales como tumbé la emoción mira el genio venida por mí pero con la cara destapada venida por mí pero con la cara destapada y luego de los especial 3 suscriptores como subiendo más o menos así como no sé pero también voy a subir el especial 5 suscriptores voy a subir el 10 y luego el 21 y luego ahí se va y se va y se va y se va que mira por mí dije pero tú oye y hondo el otro me no trae nada y dije que vas a estar jugando unas partidas pero con la cara destapada pero con la cara destapada quería agarrar a los ricos y a la pan pero la pan estaba campeando y tampoco me hicieron las mentas adultas con que las agarraste no voy a ir a ir a la cama de mi mamá porque ya la perdió ¡oh no! oh no como si yo puedo agarrar las de estas tal vez no oh como una agarrada ¡oh no! como desquivar pelotudo ¿eh? ¡no! ¡tiquiquiqui! ¡cuál es el brazo cutis! ¡cuál es el brazo cutis! ¡cuál es el brazo cutis! ¿qué hiciste? ¡uno! ¡dale un básico! ¡fuh! ¡Jesucristo! ¡ah! ¡ah! está esperando ¡no agarras tú! ¡agarras tú! ¿por qué van a ir a los demás? ¡no! ¡tis! 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 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 Buen arda Buen arda Belotunitun Belotunitun Ok Anin Yo soy mas plow Que buen arda Ah Ahora yo soy El dueño de este canal Lo voy a caminar con 3 ena A su destaca A esta cuenta Y no se esta dando cuenta ya que esta en el baño Perdón en el baño Hermanito Como que Me comí toda la dinamita Acaso esta buscando No me encuentro No me encuentro No me encuentro pelotun Estas buscando chicas Otra Hola que fue eso Ojo bro Abre 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 Ah Uriel Mi mamá te esta llamando Ay Chico puse pausa estaba llamando bueno ya ya no se que decir Uriel hay un primo Uriel Uriel el jugo el jugo tuyo que trajiste se esta enfriando enfriando en el refri así que yo quería una galleta bueno ahí esta el poco ahí esta el poco no Mati no si ya tienes otro power no el musicoterapia no el otro el que te quita vida digo 1200 de vida cuando esparas tu ulti ese es todo pero también el de Brock el de 4 hay una no el camper no y todavía hay 5 equipos restantes Michael Mayors yo soy Michael Mayors no 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 chile que no vayan chile no no y que poco que tan camper que poco que tan camper esparas tu en serio que me caigan mal los pocos también los que campean hay que jugar con chile y también si si traen rune y bueno si no lo traen también les les digo que lo descarguen es una aplicación buena y para que juegues así como con otros jugadores así como alrededor del mundo no mundiales pero si son así como que juegan así como que si pero así que se les recomiendo que se la instalen y también si no tienen el Brock también se instalen si para los otros y si y y y y también ahí también pueden jugar pero hoy no estamos hablando de PUBG no estamos hablando de Brawl Stars y de campers pocos no no de campers pocos estamos hablando de Brawl Stars y también de campers no pocos campers otra vez si bueno ya olvidan eso ya olvidan eso así que hay una hay una de esas la presiden en uno y también todavía quedan este no me vieron yo me mataron no me vieron es que no me vieron es que no me atinaron ninguna de las dos entonces eso quiere decir que yo soy OP tengo un ultimo tiene super power y estos no manches si también si se quieren unir a mi a mi club con mi hermano con yo y mi hermano pues se llama Art for Steam un ángel no esa Shelly ya está bien pesada tengo mi poca vida yo por su muro la matamos buena buena Shelly la matamos así que vamos a jugar con mi hermano y ojalá ustedes también se unan a nuestro a nuestro club así que déjame hola como dice mi abuelo esperate a ver ok y cuántas tapas para el caja morado a quien uso es el del carrico aquí uso este no Frank no 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 a poco no espérate ahí está tú te los traje ahí les encajo todas las flecas no se me está perdiendo la conexión sí es que le pico a listo y no no daría como eso hay un barley poquito poquito no me voy a matar la conexión ching 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 andele ching 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 ¡El Frank! ¡Maten al Frank! ¡Ahí está! ¡Lo maté! ¡No! ¡No! ¡Muroso! ¡Barley! ¡Barley, tonto! Y además el Frank de nuestro equipo no estaba haciendo nada. ¡No! ¡Con otra cosa! Ok. ¿Vas a este lado? ¿Vas a este lado? ¿Vas a este lado? ¿Vas a este lado? ¿A quién uso? ¿Con no sé? ¿Al primo? Sí. ¿No tiene el rocán? Sí, yo le tengo. Pero está bien, está en el interior. No le tiene ningún tampoco. No le tiene ningún... No le tengo. ¡Ahora! Ya se va a terminar el video. Solo falta muy poquito. Para que se termine el video. Va a durar unos... ¡Un león! ¡Ah! El león va a estar bien pesado. ¿Te digo por qué? ¡Pero él! Es que además va a estar pesado. ¿Por qué? ¡No! ¡El león! ¡El león! Es que además se va a ser invisible. ¿Por qué? Pero ¿Qué le va a ser detectible? Pues nos va a hacer mucho daño. Pero ahí está... Mucho sabe que si no se va a ser invisible. Mucho. ¡Ah! ¡Braso! ¡Ah! ¡Me paga! ¡Ah! ¡Maten! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Vito! 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 ¡No! 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 ¡La corta aquí! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos por acá Me voy a llevar por detrás 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 Me voy a poner la esquina de ellas Voy a estar en su esquina de arriba ¿Está bien? Ok Me voy a estar hasta arriba yo Ojalá No se muera nadie ahorita Te voy a poner dos ¡A ver, Anita! ¡No! ¡Escapame! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡No tú el tío! ¡Escápate con tú el tío! ¡Nita, nita, acá po Ilita! ¡Mata rico! ¡Mata rico! ¡Mata rico! ¡Mata rico! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Buena, buena, buena! Dios mío Bueno, bye chicos Me tengo que ir Adiós, like si les gustó el video Y este fue el especial Tres suscriptores Ya sé, apenas voy a empezar Mi canal de YouTube Y ya están durando mucho Hasta la próxima